El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancará el reparto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro con un millón cien mil. Jóvenes y 39.000 empresas afiliadas, detalló la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde durante la conferencia matutina. En su primera etapa planean afiliar a 2.300.000 jóvenes para que trabajen como aprendices en alguna de las empresas con un sueldo de 3.600 pesos mensuales. Durante un año, los jóvenes entre 18 y 29 años serán capacitados en múltiples negocios, donde también considerarán la incorporación de micro, pequeños y medianos negocios. Al final, recibirán un certificado, para que, de no ser contratados en las empresas, acrediten su experiencia e ingresen a la nómina. De otras, a las 12 del mediodía horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregará las primeras tarjetas del bienestar a los jóvenes frente al Palacio Municipal de Tlalepantla. Gracias por ver el video.